Hola muchachos, vamos a continuar añadiendo y modificando el contenido de nuestro website. En este caso vamos a trabajar una página o una paleta más bien que se denomina el diseñador DCSS. Muy seguramente la visualización de su documento pueda ser de esta forma con la paleta del DOM u otras aquí abajo que no necesitamos por el momento. Entonces vamos a venir aquí al submenú y vamos a decirle cerrar. Muy bien y aquí lo que vamos a hacer es generar un nuevo archivo, un nuevo estilo de CSS. Entonces en este caso vamos a crear un nuevo archivo CSS, vamos a decirle examinar y vamos a venir a la carpeta de nuestro sitio, vamos a escoger la carpetita de CSS y vamos a guardarlo como styles.css styes.css y vamos a decirle guardar y vamos a decirle aceptar. Fíjense que aquí en el menú, en la barra de navegación de nuestro documento tenemos ya los estilos .css que acabamos de generar. Entonces en este caso vamos a escogerlos y vamos a tener esto en nuestra ventana de código. Muy bien. Para modificar nuestro contenido, y fíjense que en este caso tenemos textos que están centrados, aquí en este caso cuando seleccioné esta parte del párrafo, pues mediante estos cursores de desplazar columna y de redimensionar columna, pues acomodamos nuestro contenido. Pero queremos que nuestro texto, todos nuestros textos estén centrados. Si ustedes se dan cuenta, pues esto no está sucediendo en este caso. Para ello vamos a venir aquí a selectores y vamos a dar clic en generar un nuevo selector. Voy a digitar. ¿Qué necesito modificar? Fíjense. Esta es una etiqueta H3, esta es una etiqueta H1 y esta es una etiqueta de parra. ¿Vale? Y aquí abajo también tenemos esta etiqueta que se denomina FOODER. Entonces queremos centrar todas estas etiquetas y darles ciertas características. Entonces en este caso, en selectores vamos a añadir un nuevo, cliqueando el signo más y vamos a digitar H1, H3, P, coma y FOODER con doble O y vamos a dar Enter. Perfecto. Y fíjense que aquí ya tenemos en nuestro lenguaje CSS. Recuerden que hay dos lenguajes que nos ayudan a configurar y a visualizar en los navegadores nuestra página web y en este caso son el lenguaje HTML y el lenguaje CSS. Muy bien, si vamos aquí a propiedades y aquí es importante, aquí es importante que no esté activa esta casilla de mostrar conjunto, vamos a ir a la parte del texto y vamos a decirle que esté centrada. Si ustedes se fijan automáticamente, me ha aplicado en todos los elementos que yo he seleccionado esa parte de centrar el texto. Vamos a ir a archivo y decirle guardar todo. Vale, esto para que me guarde los cambios en el lenguaje HTML y CSS. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Si yo siguiera modificando esto que ustedes están viendo acá, modificaría todos estos elementos que están en este selector. Ahora yo quiero modificar simplemente la etiqueta H1. ¿Qué voy a hacer en este caso? Fíjense, voy a añadir un nuevo selector y voy a digitar H1. Enter. Perfecto. Y aquí voy a ir a la parte del texto y voy a decirle que el color del texto sea este que ustedes están viendo acá. Y vamos a darle Enter. Si ustedes se fijan, únicamente he modificado ese elemento como ustedes están viendo acá. Font Family, en este caso tenemos Default Font. Pero en este caso podríamos escoger esta otra familia de texto que nosotros estamos viendo acá. Más adelante vamos a ver cómo montar otra serie de fuentes. Pero en este caso solamente tenemos estas que ustedes están viendo acá. Y de esta forma yo podría modificar las fuentes que tengo a mi disposición. Vamos a escoger esta que tenemos acá en esta parte. Pues para el diseño me parece que está algo liviana. Esto tiene que ver muchísimo con nuestra forma de diseñar. Muy bien. Fíjense que acá, por ejemplo, no tengo palabras sueltas. Palabras, por ejemplo, si yo tuviera esto acá. Si yo tuviera esto. Por diagramación, fíjense que esto es un error. A diferencia de esta que tengo acá. Comando Z. Y lo correcto es esto. Es decir, esta palabra sola que ustedes vieron acá, pues básicamente es lo que se denomina una huérfana en diseño editorial. Y es algo que pretendemos evitar. Muy bien. Vamos ahora, si les parece bien, en un momento dado a modificar. Podríamos modificar todas las características del párrafo. Estos textos que ustedes están viendo acá, que es la etiqueta H3. Pero vamos a modificar la etiqueta del footer solita. Vamos a añadir un nuevo selector. Y en este caso, vamos a escribir footer. Y vamos a dar enter. Y vamos, si ustedes se fijan, aquí a medida que yo he venido modificando los elementos, el Dreamweaver me ha escrito automáticamente el código para estos elementos en lenguaje CSS. Que es bastante diferente al lenguaje, o a la, bastante diferente, ¿no? Tiene cosas similares. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, la parte del punto y coma y de estos corchetes que son diferentes a los del lenguaje HTML, pues tienen una forma clave de escribirse para este tipo de código. Y que el lenguaje CSS me pueda mostrar las características en los navegadores. Entonces, en este caso, vamos a modificar el footer. Y voy a venir acá al borde. Y vamos a decirle, por ejemplo, que yo quiero un borde redondeado en este caso. Y voy a decirle que en la esquina, en píxeles, tenga 15. En la esquina inferior izquierda, 15 también. Y así sucesivamente. Perfecto. Enter. Muy bien. Y vamos a decirle que tenga un fondo. Y en este caso, vamos a escoger este azul oscuro que ustedes están viendo acá. Y básicamente lo que tengo es esto. El texto se me ha perdido. Vengo al texto acá. Pero básicamente es porque tiene un color negro y no es muy visible sobre este fondo azul oscuro. Entonces, aquí en el texto vamos a decirle que tenga este fondo blanco. ¿Vale? Y vamos también, si ustedes se fijan, está demasiado pegado este elemento acá. Vamos a decirle también aquí, ayudados de diseño o layout, si el software está en inglés. Vamos a decirle, ayudados de las márgenes, que la margen superior sea de 20 píxeles y la margen inferior también. Vamos a darle Enter. Y fíjense que ya he logrado separar este elemento de las galerías de diapositivas inferiores, de las galerías de miniaturas. Y vamos a utilizar el padding. Y el padding, como ustedes pueden ver en el ícono, no es otra cosa que la distancia que tengo entre la caja del elemento, entre el borde del elemento y el elemento mismo. Hablemos de texto o hablemos de imágenes. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un padding superior de 20, igualmente, y un padding inferior de 20, una distancia en píxeles. Y básicamente, si ustedes se fijan, lo que tengo es esto. Archivo, guardar todo. Y vamos a visualizarlo, discúlpenme, en nuestro navegador. Y lo que tenemos es esto, ¿vale? Ahí está nuestro footer. Fíjense que hemos eliminado los otros elementos. Recuerden que este botón, pues, básicamente era un hipervínculo. Y si tenés aquí, básicamente, ya lo que nos resta es, por ejemplo, podríamos eliminar esta parte que dice First Slide Caption, que no nos interesa en este caso, al igual que las otras First Slide Caption y este otro texto que tenemos acá. Aquí sería conveniente, pues, evidentemente, adicionar el texto que nosotros necesitamos. Y si ustedes se fijan, básicamente, tenemos nuestra página adaptable a las diferentes dimensiones de nuestros dispositivos. Muy bien, muchachos. Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos seguir intentando modificar este elemento del footer que ustedes están viendo. Entonces, pues, las márgenes, en este caso, vamos a ponerle acá 50 pixeles. Y vamos a añadir acá también 50 pixeles. Perfecto. Muy bien. Y vamos a poner, vamos a intentar poner, en un momento dado, aquí tenemos Text Shadow, pero, pero no nos interesa en este caso. Y estoy buscando Background Color, Background Image, Box Shadow. Ok, perfecto. Y vamos a intentar añadir acá, vamos a decirle que tenga 5 pixeles. Entonces, estamos intentando trabajar este elemento. Seleccionamos aquí footer. Vamos a decirle, y aquí, Horizontal Shadow y Vertical Shadow. Vamos a decirle que sean 5 pixeles también. Enter. Y vamos a decirle en Blur que también tenga esos 5 pixeles. Vale. Spray, Spray, Color, Color. Vamos a decirle que el color sea este gris que estamos viendo acá. Vamos a darle Enter. Perfecto. Y tenemos aquí nuestra caja con la sombra, archivo, guardar todo. Y vamos a visualizarlo en el navegador. Lista previa en Google Chrome. Perfecto. Y aquí tenemos el resultado de la página. Podríamos también añadir otros elementos de diseño. Ya de igual forma, Drop Shadow o sombra paralela a estos otros elementos que ustedes están viendo acá. Pero pues esto ya va mucho en el diseño que ustedes estén implementando. Por favor, efectúen estos cambios. Si ustedes se fijan, pues aquí he puesto un texto simulado en el footer. Aplíquenlos al diseño de su website y nos vemos en el salón de clase. Muchas gracias.